Cámaras de vigilancia captaron momento en que desconocido sustrae mercancía en la cafetería Vistabella, en este municipio de San Francisco de Macorís, donde logró sustraer varios artículos, entre ellos un televisor plasma, 12 litros de whisky, 4 celulares, una tablet y aproximadamente 10 mil pesos en efectivo. El hecho ocurrió aproximadamente a las 5 de la mañana, según afirmación de su propietario, donde afirma el antisocial, rompió la puerta y penetró a su negocio. Activan la búsqueda de este para que sea sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.